Un mensaje a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria, escúchelo en la voz del hermano Pablo. Primero fue una transferencia relativamente pequeña de 100 dólares, después vista la facilidad con que se hizo simplemente endosar un cheque, transfirió otros 200 dólares más. La transferencia se hacía de la cuenta de la firma donde trabajaba a su propia cuenta personal y en dos años Tomasa González transfirió fraudulentamente un millón ochenta y dos mil trescientos siete dólares. Lo curioso de este caso es que Tomasa González era una empleada de confianza de la agencia de detectives Pinkerton de California, especialista en investigar fraudes, robos, estafas y malversaciones. El lema de la firma es el ojo que nunca duerme, pero con respecto a Tomasa González, ese ojo se durmió. Está visto, mi amigo, que ninguna cosa humana es totalmente perfecta. La agencia de detectives Pinkerton lleva 141 años de estar en operación. Cuenta con los mejores detectives privados y un equipo electrónico de primera. Ahora investiga a todo el mundo, es decir, a todo el mundo menos a sus propios empleados. El ojo que nunca duerme, por lo menos una vez, se durmió. Amigo, el mejor perro guardián puede quedarse dormido y dejar pasar al ladrón. La mejor alarma contra ladrones puede dejar de fusionar cuando más falta hace. El mejor policía puede despreocuparse en su auto y no escuchar el pedido de auxilio. El mejor guardafaro puede quedarse dormido y no cuidar la costa como debe. Los griegos imaginaron a Morfeo, el dios del sueño, como un joven simpático, de suaves maneras, un hablar seductor que adormecía. Tal parece que Morfeo es uno de los dioses más activos del mundo presente. Pero hay un ojo, mi amigo, que nunca se duerme. Un ojo que vigila constantemente. Un ojo que de día y de noche se pasea por toda la tierra. Y todo lo penetra y todo lo ve y todo lo conoce y todo lo juzga. Es el ojo de Dios. Ve tanto el ojo de Dios que hasta conoce nuestros pensamientos antes de que estos se conviertan en hechos. Conoce las intenciones de nuestro corazón antes que produzcan sus maldades. Nadie se libra de su ojo. Nadie escapa jamás a su visión. Nadie puede esconderse de su mirada. Amigo, a pesar de que Dios conoce todas las intenciones del hombre, porque Él es Dios, no es para condenar. El pecado mismo del hombre es lo que lo condena. Dios ciertamente conoce todos los hechos suyos, todas sus intenciones, todos sus planes. Pero Él no quiere condenar. Él quiere salvar. Él no desea castigar. Él desea perdonar. Búsquelo, mi amigo, con confianza. Él lo espera con brazos abiertos. Búsquelo. Él lo perdonará. Y Él lo salvará. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio puede leer, imprimir, escuchar y ver en video todos los mensajes que se han difundido desde el año 2004. Además, si pulsa la pestaña que dice casos, puede leer todos los casos de la semana, publicados hasta la fecha, con el consejo que le dimos a cada uno.